Cuando estoy caliente, me bebo un vaso de agua ¿Qué agua? ¿Qué grasa? Agua en mono ¿Qué bono? Monopolis ¿Qué bono? Policía Ya acabo ¡Qué bono! ¡Qué bono! ¡Qué bono! ¡Qué bono! ¡Qué bono! Y esto se va para todos los niños Un sonido de parte de la presidencia de Chiquín